Hola, el 20 de agosto pasado la Comisión de Salud de la Cámara aprobó el primer trámite legislativo de la ley de eutanasia. El impulsor de esa iniciativa, Vlado Mirosevic, que me encuentro hoy día con él, bienvenido Vlado a esta entrevista política. Hola, muchas gracias por la invitación. En esa oportunidad, cuando se logró traspasar, digamos, este primer trámite, dijiste varias frases, pero una de ellas es que era un día histórico y además que no es común que libertades individuales salgan airosas del Congreso. Sí. Bueno, efectivamente, porque Chile es el país más conservador de América Latina, así lo hemos sido por mucho tiempo, probablemente se explica por una élite muy endogámica, muy conservadora, muy capitalina, que no quiere dejar atrás el pasado y que nos impone cierta moral, que no hizo ser el último país, casi de los últimos países en el mundo, en la ley de divorcio, lo mismo en aborto, tres causales, éramos de la lista negra de los siete países en el mundo que prohibíamos completamente el aborto. Y ahora, yo, mi misión es que pasemos de ser el país más conservador de América Latina al país más liberal de América Latina. Y yo creo que eso es posible, con los cambios que están pasando en la sociedad chilena, eso es posible. La Iglesia Católica hoy día igual está viviendo un sisma muy importante a partir de todos los conocimientos acerca de los abusos, de los encubrimientos, pero de todas maneras, la élite sigue todavía pensando muy fuertes valores, de hecho todas las discusiones más potentes y más fuertes en el Congreso precisamente son de discusiones valóricas. ¿Cómo ves tú que desde la eutanasia, desde este impulso, podría también irse ganando terreno en otras libertades que están también comprimidas? Mire, yo no soy antirreligioso, pero sí soy antidogmático. Creo que ya hay que terminar con el momento en donde la jerarquía de la Iglesia Católica imponía qué se podía discutir y qué no se podía discutir en el Congreso. Porque, para ser sincero, durante 25 años era la Iglesia Católica la que le ponía a los líderes políticos las reglas del juego y decía esto no se discute, esto es tabú. Y ahí no solo estaba eutanasia, estaban todos los temas que conocemos, incluidas las campañas de VIH. O sea, si hay un responsable histórico de los altos índices de VIH que hoy día tenemos, si uno mira la foto larga, es claramente un país que estuvo muy retrasado en su política de VIH porque había una jerarquía de la Iglesia que imponía las políticas públicas y cómo se tenían que discutir. ¿Cuáles eran los límites de esas políticas? Es realmente vergonzoso, es una vida esa historial de la Iglesia Católica en Chile. Y por lo tanto yo creo que ese momento terminó. Y terminó no precisamente porque dijéramos en el mundo político vamos a confirmar el Estado laico y reafirmar lo que ya tenemos en Chile desde el 25. No, no fue por eso, fue por los abusos sexuales de la Iglesia a menores. Eso fue lo que hizo perder poder a la Iglesia Católica y lo que permitió que se abriera, por fin, un Congreso que respetara más la libertad individual. Así de simple. Yo no estoy diciendo eutanasia y otros temas, es controversial, no tengo ninguna duda, pero dado que es controversial mejor que lo decía cada uno. No la Iglesia, ni siquiera los parlamentarios. Yo le digo a mis colegas, nosotros no tenemos por qué decidir cuándo una persona parte o no. Eso no es una decisión nuestra. Bueno, y en este caso también, y como para ir cerrando al menos este tema, uno de los temas, una de las cosas más importantes fue que lograste que la minoría de edad, sobre los 14 años, que tomaron la decisión. O sea, tomar una decisión importante como esa, eso también habla de que la capacidad de definir nuestra vida, de definir, digamos, tomar decisiones, habla de autonomía. Y esa autonomía también uno la entiende a partir de los 14 años. Si pueden ser penales, pueden tener responsabilidad penal, ¿por qué no pueden resolverlo? Efectivamente, logramos una cosa que yo al inicio pensé que iba a ser difícil, te lo reconozco. Yo dije, de hecho en un momento incluso varios me dijeron, mira, no presentemos esta indicación porque la vamos a perder, la de los 14 años de edad. Y el proyecto iba a quedar desde 18 en adelante. Y yo dije, mira, yo tengo una obligación con la familia de algunos pacientes menores de edad que han pedido la eutanasia. Y, por ejemplo, Valentina, Maureira, yo me comprometí con su padre, con Freddy Maureira, a que íbamos a incorporar a menores de edad en la ley. Y si perdíamos la votación, bueno, la perdíamos, pero era nuestra obligación. Y como seguimos hasta el final, los parlamentarios al final nos apoyaron. La mayoría, no la derecha, pero sí logramos una mayoría en la oposición, incluida la democracia cristiana para aprobar desde 14 años de edad. Y, claro, no tiene el mismo procedimiento que un adulto, pero tiene un procedimiento especial que le reconoce un cierto grado de autonomía, progresiva, se llama. Y yo creo que es un tremendo avance. O sea, de la nada, hoy tener ya, por lo menos despachado de la comisión, un proyecto de eutanasia que incluya menores, incluso eso es muy vanguardista para Chile. O sea, ya es muy subversivo. Bueno, tocando el tema de las libertades individuales, esta semana hemos visto una verdadera guerra epistolar entre el embajador de China, Chu Bu, y el diputado Belolio, respecto del viaje, respecto de la figura para China controversial de Joshua Wong. Pero en este capítulo, tú también tienes mucho que decir, porque tú viajaste y estuviste con Joshua, ¿no? Sí, bueno, yo organicé la reunión, porque con Joshua manteníamos contacto con él hace como 3, 4 años atrás. Él, recordemos, cuando tenía como 16 años, organizó una gran movilización que se llamó la Revolución de los Paraguas. Por la que se fue preso después. Por la que se fue preso. Y nosotros teníamos contacto con él y su movimiento, desde el Partido Liberal de Chile, con un movimiento que se llama Demosisto, que es su partido allá. Él lo creó después de las movilizaciones, con otra generación, gente menor de, inicialmente, de 25 años, yo te diría. Hoy tiene 22. 22. De hecho, hoy tiene 22. Bueno, y Joshua, habíamos mantenido contacto, lo habíamos invitado a Chile, no había podido salir del país porque le retuvieron su pasaporte, por lo tanto, nunca pudo concretarse su visita a Chile. Lo promovimos para un premio de la Internacional Liberal, un premio por la defensa de los derechos humanos. Y llegó la oportunidad de poder encontrarlo. Él había sido recientemente liberado de la cárcel y era la oportunidad para encontrarse físicamente. Yo pensé que iba a ser difícil también, porque él estaba en medio de las movilizaciones, para que la gente se haga una idea, Hong Kong tiene 7 millones de habitantes. 2 millones salieron a pedir la liberación de Joshua a la calle. O sea, 2 de 7. Es brutal la movilización que él tiene. No solo él, digamos, es un movimiento bien distribuido. Es una figura internacional, la idea ya de peso y derechos humanos. Yo creo que es un ícono de la democracia en el mundo y no me extrañaría que le dieran el premio del Nobel de la Paz en un tiempo más. ¿Y qué te parecen entonces las declaraciones del embajador, dado, digamos, la valoración que tú tienes de Joshua? O sea, me parece que son declaraciones muy agresivas. Las entiendo como propias de dónde vienen, digamos. Vienen de un régimen autoritario que está... Sin libertades individuales. Sin ningún tipo de libertad individual o muy escasa libertad individual. Y por lo tanto vienen de alguien que no se comporta como diplomático. Se comporta como un agresor. Y no está acostumbrado a que los parlamentarios tengamos autonomía de reunirnos con los activistas que queramos. Ahora, no son declaraciones que a mí personalmente, y estoy seguro que a Jaime tampoco nos asusten ni nos amedrenten para nada, es verdad que son pocos los parlamentarios en Chile que se atreven a criticar a China. Son muy pocos. Yo te diría contados con los dedos de la mano. Porque se confunde con las relaciones económicas. Y yo no tengo ninguna duda que las relaciones económicas hay que seguir en eso. Y Chile es nuestro principal socio comercial. Nadie está queriendo poner en jaque eso. Pero eso no nos puede significar que nadie en Chile vaya a tener derecho a decir una cosa distinta sobre violación de derechos humanos, libertades individuales o democracia en Hong Kong o en China. Son cosas distintas. Entiendo que ustedes buscaron un apoyo de la Comisión de Relaciones Exteriores ante lo que podría ser una ofrenda también del embajador. ¿Cómo les fue con esa solicitud de apoyo? Bueno, esto surgió del diputado Naranjo, que es presidente de la Comisión. Él, de hecho, es uno de los pocos que se atreve a criticar a China. De nuevo, haciendo la distinción entre el carril económico y el carril político y derecho humano. Y él es uno de los pocos que tiene un discurso muy nítido en términos de defensa universal de los derechos humanos. Y Jaime intentó proponer que la Comisión de Relaciones Exteriores solidarizara con nosotros, con Beloglio y conmigo, y que además se le enviara una nota al canciller. Lamentablemente no logró el apoyo en la Comisión. Más bien, solo dos parlamentarios estuvieron de acuerdo, el resto se opuso. Desde la UDI hasta el Partido Comunista, que en esta materia no son para nada distintos. De hecho, no es raro ver al Partido Comunista y a la UDI en el mismo Congreso del Comité Central del PC chino. Eso sucede, ambos son invitados al Comité chino. La UDI, porque está donde está el poder y donde está la plata, y el Partido Comunista por una, digamos, fidelidad con los partidos comunistas internacionales, y ahora último con una admiración con el modelo chino. Pero ambos, por distintas razones, la UDI y el PC coinciden en esos comités centrales del PC chino, que son esas típicas fotos que se... O sea, podrían sacarse la foto perfectamente y no crear ningún escándalo. Es que de hecho se la sacan. Y hay fotos de Carmona por el PC y Macaya por la UDI, ambos secretarios generales de ese entonces, sentados en la misma, en el pupitre de Chile, digamos, en el comité central del PC chino. Se lo sacan sin ningún pudor, no tienen ningún tipo de remordimiento en términos de derecho humano. Y sobre eso mismo, al calor de esta polémica y como una derivada, sale también esta idea de intentar fiscalizar o preguntarse si está bien que los políticos, incluso los periodistas también, reciban invitaciones para poder ir a otros países y de alguna manera eso sea como un candado, una especie de silencio, como un agradecimiento tácito. ¿Cómo ves eso tú? Sí, bueno, Jaime Naranjo hizo una crítica muy fuerte a los viajes de China, que eso significaba, usó una palabra, no recuerdo cuál, pero un poco como un candado, como una censura, autocensura después de los parlamentarios. Yo creo que primero cada parlamentario tiene libertad de ir a los países con los cuales tengan simpatía y se sientan admiración o cercanía o quieran estrechar lazos, yo no tengo ningún problema en eso. Yo también lo hago con otros países donde gobiernan partidos liberales de centro izquierda, que son parecidos al partido liberal en Chile y tenemos relaciones con ellos y eso está muy bien. O sea, cada uno tendrá la simpatía internacional con los gobiernos, con los partidos, con los activistas que quiera. Pero sí me parece muy complicado, desde el punto de vista ético, eso tendrá que resolverlo cada uno con su conciencia, si es que ir a un viaje a China, que podría estar bien si es que está en el carril de las relaciones económicas, en fin, pero si eso va a significar guardar silencio sobre la violación de derechos humanos y la falta de libertad y de democracia en China. Porque creo que también son cosas distintas, o sea, yo no he visto a ninguno de los parlamentarios que ha ido a China que después tenga una posición crítica cuando se le consulte sobre temas de derechos humanos. Entonces creo que eso sí que tiene una dificultad ética y política, que serán los ciudadanos, los electores los que tendrán que juzgarla, pero a mí me parece muy contradictorio. Porque una cosa es ir a un país, ser invitado por ese país, en este caso por una dictadura. Pero además, otra cosa es después guardar silencio sobre las noticias que ya hay evidencia general sobre lo que está sucediendo en China. Sí. Claro, tú logras dividir muy bien, y planteas carriles aparte, ¿cierto? Entre lo que es la libertad, lo que es la democracia, la dictadura, los regímenes, y el carril económico. Pero en los hechos y en el marco también de una guerra comercial donde se utiliza todo tipo de armas verbales, de invitaciones para poder diferenciar aguas, esa división parece que no es muy clara. Es decir, hay compromisos, uno los puede observar. ¿Cómo se puede sortear esta línea difusa? Sí, efectivamente hay compromisos de silencio, digamos, pero también tiene que ver con la bastante autocensura de parte de Chile. Y, perdón, yo no estoy exigiéndole al canciller chileno que varíe la política de Estado que ha tenido Chile con respecto a China. Es difícil pedirle eso. Si yo fuera canciller, probablemente mis opiniones personales valdrían menos que la política de Estado del país que represento. Por lo tanto, no estoy exigiéndole eso a la cancillería ni al canciller. Pero a nivel parlamentario, dado que en Chile hay división de poderes, creo que los parlamentarios sí tenemos libertad y autonomía. Por ejemplo, reunirnos con Joshua Wong o las dos veces que yo me he reunido con el Dalai Lama, que China me ha generado un escándalo mayor. Desde la cancillería, la Cámara de Diputados, en general todos han intentado evitar esos encuentros con el Dalai Lama también. Y al Dalai Lama creo que esta vez el embajador chino no lo puede tratar de matón social, como ha tratado Joshua Wong. Que además, Joshua Wong es pacifista. Pero con el Dalai Lama, ellos tienen una política muy similar, digamos. También de mucha agresión, con él y con quienes nos reunimos con él. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿cómo navegamos en esta incertidumbre? Yo creo que Chile no puede ni matricularse en el polo de Estados Unidos ni de China. Nosotros somos un país pequeño, que dependemos de nuestras exportaciones, dependemos de nuestra relación con el 80% del mercado mundial. Somos el país que tiene más tratados de libre comercio. Creo que nadie puede comprometer esa política de Estado. Eso es evidente que ha tenido buenos resultados y tiene que seguir siendo así. Pero hay que navegar. La propuesta que he hecho es que nosotros tenemos que ser casi como un país no alineado. Como lo hubo en su momento, que Tito, ¿te acuerdas? Tito lideraba ese proceso desde la Yugoslavia. Los países no alinearon la Guerra Fría. Yo creo que Chile tiene que, en medio de esta guerra comercial, tener un proceso parecido. Navegar. Navegar sin estar matriculado con ninguno de los dos bandos. Porque además son un país tan pequeño que honestamente no podemos tener la pretensión de que nosotros vamos a zanjar ninguno de estos debates. Ni los debates de guerra comercial, ni de derechos humanos. Nosotros no tenemos el peso internacional. Tenemos un peso simbólico. Chile tiene un peso simbólico. Pero no finalmente para zanjar estas discusiones. Entonces, como política... Pero perdón, pero ser un país no alineado significa no perder nuestra propia libertad. Ni menos la de los parlamentarios. O sea, yo si me tuviera que reunir con Yocho Abón, me reúno de nuevo, no tengo ninguna duda. Y lo invitaría a Chile. De hecho, lo invité. De hecho, lo invité. Y ahora, bueno, veremos qué pasa con su situación judicial. Yo creo que la va a tener muy difícil. Complicado. Hablaste de las políticas de Estado respecto también de la libertad que uno puede también permitir una opinión y cómo se comprometen las relaciones internacionales. Tenemos el caso de Brasil. También es que es un actor importante dentro de la región. Y tenemos un presidente de Brasil que no solo ha dicho cosas bastante cuestionables respecto del medio ambiente, respecto, digamos, de cuando se está quemando la Amazonía. Que este es un tema de soberanía y que la verdad es una bobería pensar que la Amazonía es el equilibrio un poco de los ecosistemas del mundo. Pero también ha hecho provocaciones mucho más fuertes, como por ejemplo, citar y, en definitiva, provocar a la expresidenta Bachelet sumando el nombre de su padre como una persona definitiva bien asesinada. Y tenemos un presidente que, al parecer, no tomó una posición muy clara al respecto. Sí. Yo siempre he dicho que Bolsonaro es una amenaza para los valores democráticos. No tengo ninguna duda de eso. Y creo que tarde o temprano va a terminar siendo una amenaza para la propia democracia. Y mucha gente, cuando yo dije esto, a propósito de su visita a Chile, en el almuerzo casi de homenaje que le hizo Piñera en La Moneda, al cual yo me negué a asistir, mucha gente me criticó, me dijo, pero si él es un presidente electo. Sí, está bien, Bolsonaro es un presidente electo. Pero Bolsonaro utiliza los mecanismos de la democracia para llegar al poder y después no se comporta como demócrata. Porque no tiene esos valores. Él no cultiva los valores democráticos. Y una cosa es tener mayorías y otra cosa es ser demócrata. Y yo creo que, no estoy diciendo que sea un dictador, lo que estoy diciendo es el típico populismo que hemos visto en la América Latina, en la derecha y en la izquierda, en la derecha Fujimori, en la izquierda Maduro, en fin, que utiliza los mecanismos democráticos para luego actuar más bien de manera autoritaria. Y van forzando todos los mecanismos. ¿Cuál es el problema de eso? Es que tenemos un presidente en Chile que le pareciera seguirle la men a esa política que Bolsonaro ha impuesto en América Latina. Y eso es bastante vergonzoso porque a la inversa de lo que yo decía sobre China, que es nuestras opiniones personales, y tú estás en la cancillería y gobernando el país, tus opiniones personales no son tan relevantes al momento de respetar la política de Estado. En este caso es todo lo contrario. Sebastián Piñera y su cancillería, no la institución cancillería, su cancillería, lo que ha hecho es más bien guiarse por sus propias preferencias. Y está claro en qué vereda internacional se puso Sebastián Piñera. Sebastián Piñera se puso en la vereda internacional de los populismos encabezados por Bolsonaro. ¿Y eso qué costos puede traer si pasarse a esa vereda implica no tener una mirada vehemente respecto, por ejemplo, hasta la provocación que se hizo con Bachelet? O en el tema también ecológico. Tenemos la COP25 y el presidente respaldó que estos son temas que deben manejarse dentro de la soberanía de las fronteras. ¿Cómo ves esto? Ambos comportamientos son bastante vergonzosos de parte de Piñera. El primero, Bolsonaro hizo un insulto a Bachelet, a su familia, a su padre, pero no solamente a él. En general al país, a nuestra historia, a la memoria, al sufrimiento profundo que todavía sigue vivo. Creo que realmente es un insulto que cualquier presidente mínimamente, primero con una cierta dignidad nacional de decir, oye, hay un límite, y segundo con un mínimo respeto a la historia, debiese haber salido con una declaración fuerte. Lamentablemente Sebastián Piñera no hizo eso, claramente cuidando la amistad con Bolsonaro. No lo hizo, su declaración es verdaderamente increíble. Es increíble. Y segundo, con respecto a la Amazonía, Sebastián Piñera reconoció la soberanía del Brasil en términos de la Amazonía y terminó siendo, yo creo que al final, Bolsonaro va a terminar siendo recordado en la historia como uno de los principales responsables de casi de una política criminal en materia medioambiental. Él cerró el Ministerio de Medio Ambiente, lo fusionó con otro, le puso impuestos para que a la ONG ambientalista no pudieran recibir plata, algo muy similar que intentó hacer aquí el ministro de Hacienda en la reforma tributaria, y Alejandro Bernal, el diputado, lo logró frenar. Pero en un momento estuvimos a punto de que se aprobara un impuesto para las ONG, cuando recibían financiamiento internacional. ¿Cuál es el propósito de eso? Frenar su acción. Es frenar sus acciones. ¿Cuáles son las principales organizaciones que reciben financiamiento internacional? La ambientalista. Por ejemplo, Hidroaicén. ¿Se acuerdan de la gran campaña contra Hidroaicén? Fue con harto financiamiento internacional. Bueno, el gobierno de Sebastián Piñera quiere frenar eso. Eso ya lo hizo Bolsonaro en Brasil, lamentablemente. Entonces yo creo que seguirle la MEN, seguir el liderazgo de un liderazgo demencial, perdón, perdón, saco la palabra demencial porque eso más bien vive en la categoría de la salud mental y no es que... no, es un liderazgo irresponsable y criminal en la política ambiental. Nosotros no podemos seguirle el liderazgo a ese tipo de presidentes. Me parece en cambio que por ejemplo con Macri es una relación por último con Sebastián Piñera más legítima. No me gusta Macri, pero por último más legítimo en términos de que se puede entender esa amistad con Sebastián Piñera. Pero con Bolsonaro es realmente una locura que nosotros estemos siguiendo su política exterior. Como para ir cerrando a un lado y también hablando ahora de la política interna, se acercan elecciones municipales, comienza en definitiva ya todo lo que es el carrusel electoral hasta la presidencial. Miguel, el Frente Amplio, ahora pensando desde ahí, ¿cómo lo ves tú? ¿Tendría que estrechar lazos con la oposición, por ejemplo, con otros partidos de la oposición para llegar y tener un acuerdo para las elecciones municipales, por ejemplo? Sí, nosotros desde el Partido Liberal hemos sido muy nítidos y sin ningún complejo en decir lo siguiente. Como principio general el Frente Amplio tiene que competir como fuerza propia. En la mayoría de los lugares en Chile. Pero, como excepción a esa regla general, tiene que haber un acuerdo, una conversación para que hayan primarias ciudadanas entre la oposición. La decía y la excluimos, pero entre la oposición. Y en eso nosotros desde el Partido Liberal no nos perdemos ni un segundo. O sea, diálogo para primarias con la nueva mayoría en comunas determinadas, sí. Aquí y ahora porque no hay otra opción. Y nosotros hemos propuesto 15 comunas, que pueden ser 20 o pueden ser menos, da lo mismo. ¿Definieron el número o definieron las comunas en específico? Definimos las comunas y tienen que ver con algunos criterios. Por eso digo que se pueden ampliar en la medida que entren en esos criterios. Primero, las principales comunas del país están gobernadas por la derecha. La mayoría de ellos con municipios que no son muy ejemplares, honestamente. O sea, aquí Catibarriga, Cárter, creo que hay muchas comunas donde no podemos permitir que sigan esos gobiernos locales. Y en algunas de esas comunas hay que hacer primarias, porque es la única opción que la nueva mayoría y el Frente Amplio como oposición... Tenga la fuerza por ahí de enfrentarse. Si no, imposible. Si no, va a ganar la derecha en esas comunas, matemáticamente. No hay vuelta que darle. Y eso no podemos permitirnos ese lujo. Y lo otro es que en algunas otras comunas, en un número menor, 5, nosotros hemos propuesto, pueden haber omisiones. Que ni siquiera vale la pena hacer una primaria porque son gobiernos locales que lo están haciendo bien y que tienen que continuar. Y que son transformadores, de lado y lado. Y entonces ahí tendríamos un número de 20, 25, 30 comunas, habrá que discutirlo en detalle. Pero en la medida que haya, obviamente, un programa mínimo. Tiene que haber un programa mínimo, si no, imposible. Pero que la gente lo resuelva. ¿Cómo progresa? ¿Cómo progresa? Porque esa idea nace un poco del Partido Liberal. ¿Cómo progresa esa idea dentro del Frente Amplio? Hasta ahora yo diría que bien. Yo creo que esa es una tesis que se va a imponer. Porque no tiene mucho sentido que nosotros digamos que queremos competir en todos los lugares. Está bien, vamos a competir en la mayoría de los lugares, como fuerza propia. Porque es necesario, porque tenemos diferencias con muchos alcaldes de la nueva mayoría. De hecho, creo que ahí la nueva mayoría tiene que hacer honestamente una autocrítica. De que sus alcaldes, muchos de ellos, se han transformado en caudillos, clientelares, con mucha corruptela, sin capacidad de transformación, sino que más bien de administrar lo que hay. Hay que hacer una autocrítica. Ellos tendrán que hacer su autocrítica en la nueva mayoría por eso. Pero nosotros no podemos perdernos que en las principales comunas del país, con más población, las más emblemáticas, si no competimos juntos, si a través de primaria, no es una negociación nadeo, no, a través de primaria va a ganar la derecha y eso no creo que sea bueno. A mí no me gusta ver a Cati Garrigas como alcaldesa o a Carter como alcalde. No me gusta ese tipo de modelos municipales. Bien, Blado, te quisiera dar las gracias por habernos acompañado. Yo creo que hay harta tarea por delante, en varias materias, en lo local y en lo global. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti.